¿Por qué, mi amor? ¿Por qué tú me maltratas y me tratas con desprecio? ¿Por qué te vas de mí sin reparar que has destrozado tu corazón? Si el destino cruel lo quiso así, yo te perdono, pero no debes murmurar de lo que fue. ¿Por qué, mi amor? ¿Por qué dices que me odias si yo adoro tu recuerdo? No es mi culpa, ya lo ves, tú lo debes comprender, está de Dios que no renazca nuestro amor. ¡Gracias! Si el destino cruel lo quiso así, yo te perdono, pero no debes murmurar de lo que fue. ¿Por qué, mi amor? ¿Por qué? Dices que me odias si yo adoro tu recuerdo. No es mi culpa, ya lo ves, tú lo debes comprender, está de Dios que no renazca nuestro amor.